¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Jubilados, bonos de 15.500 y 21.300 pesos en agosto, aumento 250.000. Los jubilados de la mínima cada vez ven sus ingresos más lejos del monto necesario para alcanzar la canasta básica del adulto mayor. Y los últimos aumentos en los distintos tipos de dólar no permiten suponer que esto vaya a mejorar en el corto plazo. De todas maneras, varios bonos están ayudando, por lo menos algunos jubilados, con montos específicos. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, emitió un comunicado confirmando un suplemento a jubilados y pensionados. El mismo consiste en un bono de 15.572 pesos para julio de 2023 y de 21.312 pesos en agosto. A través de esos montos, el organismo a cargo de Fernanda Roberta garantiza el 82% del salario mínimo, vital y móvil. Estos bonos en julio y agosto se aplicarán a más de 1.400.000 jubilados y pensionados de ANSES. Este pago adicional solamente corresponde a aquellos adultos mayores que se jubilaron con 30 años de aportes. Es decir, quienes no necesitan de una moratoria previsional para cancelar años de servicio no ingresados. Volviendo al tema que tratábamos al comienzo del video, la canasta básica del adulto mayor está cerca a los 250.000 pesos mensuales. La Defensoría del Adulto Mayor, varias instituciones privadas e incluso gremios están reclamando por la implementación de un aumento de emergencia, que lleve los ingresos de los jubilados a montos cercanos a esta canasta básica. Por otro lado, mientras estos temas siguen discutiéndose públicamente y mientras estas recomposiciones salariales no se den, nosotros señalamos la necesidad inmediata de la tarjeta alimentar para los jubilados. Si no se puede llevar las jubilaciones al mínimo de la canasta de la tercera edad, por lo menos se tiene que otorgar un monto que garantice la seguridad alimentaria de nuestros adultos mayores. Saludos. Espero que te haya gustado este contenido. Por favor, dale like y en caso de que quieras saber algo específico, te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo video.